Bueno, ¿qué le decimos con respecto a los chicos? Acá, lo fundamental es saber que estamos en una situación que es de pandemia. ¿Y qué le digo yo a todos los padres que me dicen, Diego, ¿qué hago con mi hijo? ¿Él estará bien, estará mal? A ver, para los chicos, estar con sus papás también es un placer si los papás están con onda, le juegan, no lo digan, bueno, anda ahí la tablet, no. Para los chicos es una oportunidad estar 24 días con los papás. Entonces yo creo que tanto lo que se dice de la depresión o la angustia de los chicos depende sobre todo de cómo estén los papás. Pero perdón, Doc, perdone que lo interrumpa, pero son 34 días, digo, los chicos también necesitan, imagino, corríjame usted, son los que saben, pero también necesita estar en contacto con otros chicos, pisar la calle, estar afuera, digamos. Claro. Que no estar encerrados, son muchos días, es más de un mes. Claro. Tampoco, Diego. Sí. Diego, no le pidamos tampoco a los padres magia, porque además de sentarse a hacer las tareas con los chicos, hacer las tareas domésticas, a full las tareas domésticas, porque obviamente la mujer que trabaja, el varón que trabaja, que habitualmente tiene una persona que la ayude, ahora no y tiene que lavar, planchar, cocinar, todo, y hacer home office. Porque además, yo les recuerdo algo, hay mucha gente en la Argentina que además de los chicos, la tarea doméstica y todo lo demás, tiene que hacer home office, que es un estudio hace poco de INECO, que evaluó en una encuesta rápida, estadística, pero con rigor, quienes están sufriendo más la cuarentena y te dicen, los más impacientes son los adolescentes y los chicos en la primera juventud. Los jóvenes, digamos, que no se bancan estar adentro, se ponen locos. Después los más tolerantes son los adultos mayores, porque la tienen clara, que te tenés que quedar adentro y chau. Y la verdad que una de las cosas que quedó más clara en este estudio, que la mayor parte de la gente ve que es un esfuerzo tremendo, aunque puedan hacerlo en home office, porque están tironeados por los chicos, la cosa doméstica, la casa y el trabajo. Y porque también, Mónica, cumplen con un horario, y quiero ser preciso con un dato que está sucediendo en otros países, aprovecho al doctor, en la medida que puedan salir de sus casas, en algunos países es solamente para que los acompañen a hacer las compras al supermercado y a las farmacias. A ver, algunos especialistas dicen que esto no es suficiente, porque si se les permite salir, quieren que sea para la recreación, que puedan salir a pasear, que puedan salir con un juguete, es decir, una pilota, con un skate, decían en algunos lugares. Perdóname, es más peligroso, me parece a mí es más peligroso que vaya al supermercado al chico, que vaya a dar una vuelta a la manzana. Nadie habla de parques tampoco, ni de plazas, porque ahí sí por ahí hay más infección, los chicos tocan los juegos, es peor. La idea del aire libre, la vereda. El aire libre, exactamente, como para poder empezar a que los chicos vuelvan a tomar contacto con el aire libre. Yo ahora pienso, perdón Mónica, pienso en los padres, en las mamás, en los papás. Si esto se da mañana, doctor, ¿cuál es el primer recaudo? ¿O cuál es el primer consejo para...? Bueno, a ver, aprovecho este permiso, pero ¿qué hago? Atención, le pongo el barbijo, no le pongo el barbijo, le lavo las manos, llevo alcohol en gel. Claro, bueno, ahí si lo tenés que sacar a tu hijo, depende de la edad. Obviamente no es lo mismo un bebé de un año que uno de 12. Entonces, de acuerdo a la edad, son las medidas preventivas. Entonces, los barbijos van para los mayores de dos años. Ahora, si vos salís con un bebé de un año y medio, que empieza a tocar todo, ahí tenés que elegir dónde vas. Por ejemplo, si voy a la farmacia y mi hijo va a estar tocando todo y está en contacto, y yo digo, no, bueno, farmacia no estaría bueno. A ver, la farmacia...